Vamos, ¿se acuerdan ustedes de la serie del Chavo del 8 a 9? Los festejos de Kiko Kiko. Pues así estamos, festejando un primer lugar. Pero festejamos este primer lugar. En dos años se duplicaron los actos de corrupción en el estado de Chihuahua, en este gobierno encabezado por María Eugenia Campos. Aquí está la encuesta. Y bueno, alguna gente podrá decirse sorprendida. Su servidor no. Su servidor y compañeras diputadas y diputados hemos estado insistiendo que la forma en que ha adoptado esta administración estatal de gobernar con poca transparencia, con discrecionalidad, en muchísimos temas, es obvio que nos iba a cobrar factura a la entidad, a los ciudadanos y al propio gobierno que encabeza María Eugenia Campos. Este es el resultado. Dos años de gobierno bastaron para duplicar la percepción, según el estudio de actos de corrupción, nos pone en primer lugar a nivel nacional.